Estos son los jóvenes que integran el grupo musical PJ Music que por estos días promociona en redes sociales y en medios de comunicación su mini álbum de tres canciones. PJ Music es un grupo de música que se creó a mediados del año pasado en la pandemia y bueno, PJ Music viene de las iniciales de todos nosotros que ahí me dice Pipe, entonces la P, Luis, la L y la J de Juanes. La agrupación compuesta por Felipe Triana, Luis Palencia y Sebastián Peña buscan posicionar sus temas titulados en mis venas, adiós y no los olvido. El moral que nos hemos dado entre mis compañeros al principio de toda esta historia ha sido como muy constante porque no se vio en el pegado digamos entre otras personas, es decir, al comienzo entre nosotros mismos siempre nos apoyamos y después de que se lanzó un par de canciones vimos el apoyo de la gente y entonces eso nos inspiró a seguir con esta meta, con este propósito de que tenemos de sacar música a futuro. La invitación de PJ Music es a seguirlo en sus redes sociales con los temas de su mini álbum promocionado hoy en Enlace Noticias de Enlace Televisión.